ya se encuentra en el estudio de Un Nuevo Día para darle la bienvenida. Julio, qué placer tenerte por acá, así como también a nuestros invitados. Gracias, Paulina. Sí, qué gusto, qué gusto estar aquí. Muy buenos días. Pues sí, las elecciones del próximo año son muy importantes. Habrá más de 32 millones de latinos elegibles para votar y eso representa el 13% del electorado a nivel nacional. Por eso hoy, para hablar del voto latino, para hablar de los resultados de esta encuesta, pues hemos invitado a un panel de expertos. Nos acompañan Freddy Balcera, analista demócrata de Telemundo. Gracias por estar aquí, Freddy. Y también Marí Licancio, analista republicana. Muchas gracias a los dos por estar acá. Hay que enfatizar que esta encuesta se hizo a nivel nacional con mil hispanos, todos ellos candidatos a votar y se hizo de manera telefónica y de manera aleatoria. Así es. Entonces vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Bueno, la encuesta hizo la siguiente interrogante. Si las elecciones presidenciales fueran el día de hoy, votaría por reelegir al republicano Donald Trump o votaría por reemplazarlo con un demócrata. Y bueno, el 64% de los encuestados dijo que votaría para reemplazar al presidente Donald Trump con un demócrata, mientras que el 25% reelegiría al actual mandatario. Pero, Freddy, vamos a comenzar contigo. ¿A qué atribuyes tú este rechazo por parte de muchos latinos hacia el presidente Donald Trump? Creo que el lenguaje, el tenor, el comportamiento del presidente, especialmente en ciertos temas que afectan a los latinos. Pero, ante entrar en eso, le quiero confesar que tengo muchas inquietudes con la encuesta. Y yo soy el demócrata y yo soy la persona que debe estar aquí criticando a Trump. Pero mis inquietudes son más con el sistema de encuestas a nivel nacional. Yo no creo que una encuesta de mil personas es representativa del sentimiento de un universo de personas tan grande, de millones de personas como los latinos. Son mil personas divididas en cinco regiones, un promedio de 200 personas. Pero, por ejemplo, solamente encuestaron 392 personas en la región sur, que incluye Florida y Texas, todos los estados donde más impacta el voto latino. Así que creo que hay que tomar esto con grano de sal. Yo personalmente, de forma de análisis, creo que sí, Donald Trump tiene problemas graves con los latinos. Pero los republicanos, por lo general, han tenido problemas graves con los latinos. Ahora, sí es un hecho que los resultados que se arrojan, a pesar de ser un grano de sal, se mantienen constante con otros números, con otros análisis, con otras encuestas que se han realizado a nivel nacional. Por ejemplo, ese 25% que diría sí votó por el presidente Donald Trump, se mantiene constante con los latinos que votaron por el presidente Trump en 2016, Marilyn. ¿Qué te dice eso? Vemos que el respaldo del presidente Trump por los hispanos sigue igual que él obtuvo hace tres años atrás, que fue aún más que recibió Romney. Vemos como un 28% en este momento. En esta encuesta aparece un 26%, pero lo que vemos que esta encuesta, nada más encuestaron a 20% de republicanos y un 60% de demócratas. Estoy de acuerdo con Freddy de que en este país, California, Texas, Florida, Nueva York, somos un mundo. En la Florida somos un mundo. Los estados claves que van a decidir estas elecciones, yo creo que el estado con más hispanos, sabemos que California es un estado demócrata que va a votar por los demócratas, pero un estado como la Florida, que estamos bien divididos, es un estado crucial. En el sur de la Florida tenemos el voto cubanoamericano, en el centro de la Florida tenemos el voto puertorriqueño. Entonces son diferentes comunidades de habla hispana que piensan de diferentes formas. Sin embargo, son varias, hay que enfatizar este punto. Se han realizado varias encuestas, esta es la más reciente, anteriormente hubo una por parte de NBC o NBC, nuestra cadena hermana, y todas están haciendo una muestra, es una muestra, es un sondeo y esto va a ir cambiando constantemente porque estamos a un año. Pero sin embargo, a nivel nacional también la tendencia es muy similar y aquí estamos incluyendo a todos aquellos ciudadanos norteamericanos, no importa su origen, no importa si fueron o no nacidos en territorio estadounidense, son candidatos a votar ciudadanos estadounidenses que pueden ejercer el voto y la tendencia es similar. Hay que recordar que las elecciones en Estados Unidos son por estado y lo que me preocupa a como demócrata es que si Donald Trump convence suficientes latinos en un estado como Florida, que siempre es clave, y gana la Florida, va a ser reelecto. Entonces yo creo que aunque hay muchos temas que le molestan a la comunidad hispana y le molesta de Trump, si la economía sigue fuerte y si él puede hablarle de temas económicos y los convence que su mejor opción es él, y ese ha sido un mensaje de él, que los hispanos tienen más trabajos y más prosperidad bajo él, y gana estados como Florida, olvidemos Texas que siempre va republicano, olvidemos California que siempre va demócrata, por un estado como Florida, él puede ser reelecto. Un tema muy importante es el socialismo, más del 60% en esta encuesta dicen que no votarían por un candidato socialista, vemos como Bernie Sanders dice que él es un demócrata social o socialdemócrata. Pero no cabe las preferencias, la preferencia la tiene Joe Biden. La tiene Joe Biden, que es interesante porque Joe Biden está perdiendo popularidad, y vemos que los hispanos están favoreciendo a Biden, después a Bernie Sanders y con nada más 10% Elizabeth Warren. Y hay un resultado también interesante, el 32% en esas preferencias de los demócratas latinos registrados para votar, se mantiene indeciso hoy a un año de las elecciones, también ahí hay un área de oportunidad interesante para los demócratas. La otra oportunidad, y esto sí creo que en este aspecto tiene validez la encuesta, es que los hispanos todavía no conocen a muchos de los candidatos demócratas, por supuesto conocen a Biden que fue vicepresidente, pero los otros que están compitiendo en segundo, tercer, en cuarto lugar todavía son desconocidos para los hispanos. Precisamente, esa es la, vamos a la siguiente pregunta, Freddy. Hicimos una encuesta, como le platicábamos, hicimos varias preguntas, una de ellas era, por ejemplo, ¿por quién votaría? Cuando sabemos que hay varios aspirantes precisamente buscando la candidatura por el parte demócrata, le preguntamos por quién votaría y la indecisión de los votantes, pues terminó siendo el ganador en esta pregunta, porque casi 4 de cada 10 encuestados, estamos hablando del 36%, no tiene ningún candidato como su favorito. O sea, los latinos estamos indecisos sobre quién votar en cuanto a los precandidatos demócratas y no saben, pues, por ejemplo, en este momento, como bien decían, Joe Biden tiene la delantera, Bernie Sanders tiene el 26%, Elizabeth Warren tiene el 10%. ¿Esto no también influye en que son demasiados candidatos, demasiadas propuestas y no da tiempo por más debates que haya en que cada uno puede explicar de manera consistente y clara qué es lo que le ofrecen a la ciudadanía? No creo. Creo que tiene otra razón y es que muchos de los candidatos demócratas todavía no han invertido en la comunidad hispana, no se están comunicando con los hispanos. Yo creo que la responsabilidad cae sobre ellos de tener una campaña de acercamiento con los latinos y yo critico a muchos de los candidatos porque no lo han hecho. Hasta ahora ellos están enfocados en recaudar dinero y en los primeros estados, Iowa y New Hampshire, donde realmente no hay latinos. Después viene Nevada, que será importante. Nevada es la primera vez en que los latinos van a jugar un papel importante en las primarias. Pero lo importante, Freddy, estoy de acuerdo contigo, también es que en Iowa, por ejemplo, nada más hay un 3% de hispanos. Yo creo que si Biden llega a Iowa y queda en tercer lugar... Es un desenlace para su campaña. Y entonces los hispanos van a tener que querían a Biden, ¿a quién van a escoger? Bernie Sanders, Elizabeth Warren, son dos candidatos más de la ala extrema izquierda. ¿Será que quizás la señora Clinton se meta? Pero es que los candidatos hasta ahora no se han dado cuenta de la importancia del voto latino y es relevante, como se ha dicho en todas las elecciones, el voto latino puede cambiar la dirección de una elección. Un acercamiento con la comunidad latina no es decir cinco palabras en español en un debate presidencial. De hecho, se han burlado los candidatos que lo han hecho. Es curioso que Julián Castro, que es el único candidato hispano, solamente marca con un 2%, así que no tiene apoyo literalmente de la comunidad latina. Más adelante vamos a hablar sobre los temas que les interesan a los votantes latinos, porque curiosamente el tema de migración no está dentro de los tres primeros. Está el tema de salud, está el tema de la economía, está el tema de los empleos y el tema migratorio está en un casi quinto lugar. Yo siempre he dicho que la inmigración no es el tema principal para los votantes latinos. Si tú eres un votante... Es porque ya eres un ciudadano. Es porque ya eres ciudadano, estadounidense. Entonces, sí, te puede preocupar, pero tú estás interesado en esos temas, en la economía. Ahí quisiera preguntarle a los dos. Ahí entonces el interés del votante latino no sería el mismo que el interés del votante estadounidense si lo que buscan es una mejor economía y mejores empleos, no tanto el tema migratorio. Entonces el discurso de los candidatos tendría que ser el mismo, ¿no? Para llegarle a los dos sectores. Podríamos estar aquí mucho tiempo más. Mucho. Gracias por estar aquí esta mañana. Tenemos más análisis, ¿no? Sí, vamos a una muy breve pausa, regresamos con más. ¿Qué decir? Gracias. Gracias.